hola amigos como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar desbloqueando o comprando semillas de nuestra nueva planta bruto dragón la tenemos en promoción por el día de hoy para esto nos vamos a ir a la tienda y nos vamos a ubicar en la parte de piñatas y miren como pueden ver aquí tenemos nuestra promoción de las semillas por el día de hoy dice 10 semillas de bruto dragón más 10 semillas de encubrimenta por 10 diamantes miren chicos procedemos a comprar confirmamos por 10 diamantes aquí tenemos 10 semillas de bruto dragón y 10 semillas de encubrimenta vamos a ir comprando todas las semillas que estén disponibles chicos miren en cada compra va aumentando 3 diamantes miren chicos ya se acabaron el último paquete de semillas la compré a 200 diamantes vamos a ir a nuestro almanaque y vamos a ver cuántas semillas hemos logrado acumular de nuestra planta bruto dragón como pueden ver tenemos 310 semillas aquí está miren 310 semillas esta planta para desbloquear cuesta 250 y sólo lo logramos desbloquear al nivel 1 miren chicos está a nivel 1 esta planta tiene un coste en soles de 200 recarga cada 10 segundos dureza 400 daño 120 dispersión de daño 50 miren chicos esta planta lanza proyectiles a todos los zombies del patio puede potenciar con aura sombría lanza 3 proyectiles explosivos con vainas de semillas a zombies en línea de 3 vamos a jugar una partida en algún mundo y vamos a ver qué tal es esta planta vamos a aventura y aquí vamos a seleccionar el mundo de salvaje oeste vamos a jugar en el día 1 y vamos a ver qué tal nos va con nuestra nueva planta vamos a estar jugando por primera vez con esta planta vamos a seleccionar nuestro girasol primitivo y la planta que acabamos de desbloquear que se llama bruto dragón la tenemos al nivel 1 miren chicos y vamos a seleccionar cualquier planta solo para rellenar el espacio y vamos a jugar lo primero que vamos a hacer es sembrar los girasoles para poder comprar nuestra planta que si está un poquito costoso como pueden ver cuesta 200 soles y vamos a ver qué tal es el daño que causa a los zombies esta planta aquí viene el primer zombie vamos a sembrar nuestra primera planta miren chicos como lanza semillas miren lanza dos semillas tres semillas estos son zombies básicos que los mata con dos disparos miren chicos y no lanza en línea recta sino que lanza en tres líneas adyacentes en donde se encuentra aquí viene el zombie cabeza de cono miren cómo ataca la planta a este zombie y miren ya murió miren chicos así es esta planta bruto dragón estando al nivel 1 causa bastante daño en los zombies en un nivel más alto esta planta sería muy buena acabaría con todos los zombies sin excepciones miren chicos ya ganamos el día 1 con nuestra planta bruto dragón bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en una nueva oportunidad chao sí